Bueno, seguimos avanzando. Uno por diez del buen gobierno. Nos acompaña el camarada Aníbal Fuente. Bueno, buenas noticias. Estamos recibiendo acá 480 equipos. Mira, estos son de 50 HP. Desde 3 HP hasta 125 HP. Muy importante, 480 equipos para seguir recuperando, rehabilitando. Pozos de agua profunda. Gracias a quién? A nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Esto nos va a permitir, bueno, el cierre de año, arrancar con todos los hierros. El año 2023 de la mano de nuestros gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Nuestras 17 hidrológicas que están trabajando a toda marcha. Por cierto, yo estoy revisando las estadísticas. Estamos en 83% de cumplimiento. Invitamos a todos los nacionistas, a todas las comunidades a seguirnos a través y reportar a través de la aplicación Benap. Del uno por diez del buen gobierno. Bueno, todas las novedades, la incidencia en agua potable, agua servida. Y con todos estos equipos que estamos recibiendo hoy, 480 equipos y todavía faltan. Vamos a seguir recuperando para llevarle el vital líquido a todos los sectores, a todas las comunidades. Nosotros, ¡vencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!